Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. El Estado argentino, a través del Consejo Económico y Social, puso en agenda algo con lo que en Es al Revés venimos desde hace rato. La alfabetización digital o educación cívica digital. Así lo hemos llamado aquí. Ellos lo han llamado ciudadanía digital. Como nos importa es que hacemos estos episodios especiales. A propósito justamente de esta presentación hicimos cuatro capítulos de Es al Revés especial. Para ayudarte a conocer qué es el territorio digital al que le dedicamos tanto y en el que se piensa tan poco. Faltaba solo un mes para que el mundo cambiara. Nadie lo sabía, ni siquiera el murciélago. Una noche de 2019, estrellas, dirigentes, periodistas, empresarios, se reunieron en una gala en la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian en Washington. Para celebrar el ingreso de seis nuevos retratos a la colección permanente de la Galería. Uno, era el de, en ese momento, la persona más rica del mundo. El creador y CEO de Amazon. Chef Preston Bezos. Su discurso de agradecimiento, por supuesto, cumplió con todas las reglas de ese tipo de eventos. La ropa de gala, pero ese gesto descontracturado que tienen, viste. La risa sobre sí mismo, la falsa modestia. Y el modo ese casual, no ostentoso, de los mega multimillonarios tech, modelos siglo XXI. La multitud ahí, adinerada, aplaudió, pero ya no eran los inicios del siglo. El XXI ya estaba entrado en años, era adulto, y la inocencia de los inicios de la triple W no corría ya. Brad Stone tiene un libro titulado Amazon Unbound. Jeff Bezos and the Inventure of a Global Empire. Y cuenta ahí, sobre aquella noche. Y dice que, además de la aclamación, se notaba que los sentimientos hacia Amazon y su CEO en medio del vigésimo sexto año de la compañía, eran un poco más complicados. Amazon estaba en auge, pero su nombre estaba manchado. Dondequiera que hubo aplausos, dice, también hubo críticas discordantes. Amazon era, bueno, es, la meca del emprendedorismo. Pero el patrimonio neto de su creador y los conflictos laborales en sus almacenes, que se agudizarían y se expondrían muchísimo más durante la pandemia, y que ahora acabamos de ver cómo finalmente el grupo de trabajadores logra un sindicato en los almacenes de Amazon, eran, en ese momento, el elefante de la distribución asimétrica del dinero y el poder en el mundo que estaba ingresando a escena. Amazon ya no era solo un negocio inspirador, dice Stone. Hoy, Amazon vende casi todo lo que puede venderse. Es uno de los más importantes combustibles de internet. Transmite, produce y distribuye televisión. Ingresa a los hogares con ese robot tan ears and ears llamado Alexa. Y esa es solo la punta del iceberg beso. Porque Amazon es su marca madre, pero es además la puerta de entrada al emporio. Un mega grupo, como todos los Godzilla digitales, por encima de los poderes de los estados. Hace tan solo 30 años, era nada más que una idea, en un piso 40, en un rascacielos, en el centro de Manhattan. Besos era uno de los más que bien pagos de un fondo de Wall Street, del fondo de E.Yo. Dejó ese universo para iniciar un negocio en principio menor, una librería online. Era 1994, la era de piedra de internet. Y con su esposa Mackenzie, cruzaron el país para instalar en un garage, cuando no, de una casa de tres ambientes, en Seattle, lo que inicialmente se llamó Cadabra. Un hombre que le daba medio a cadáver y además le supo a poco. Entonces, nace Amazon. Un hombre más grande, con el nombre del río más grande de la Tierra. Los ceros de las fortunas de estos mega multimillonarios son obscenos. Besos fue la primera persona en superar los 100.000 millones de dólares en la lista Forbes de los ricos del mundo. Desde 2015 a hoy, ha estado siempre en el top 5 de esa revista. Pero al decir del enorme Aldo Ferrer, lo más importante de estos mega poderosos de las tech no es que tengan semejante cantidad de dinero solamente, sino el poder que tienen. Es al revés. Amazon es la joya de la corona, pero de ahí nacen Amazon Web Service, Amazon.com, Amazon Prime y le siguen The Washington Post, Blue Origin. Que es la competencia directa de SpaceX, del Elon Musk que acaba de comprar Twitter. Tiene besos además. Uber, Airbnb, Plenty, la empresa de ciberseguridad Lockout, Juno Therapeutics y Gryal, que son laboratorios de tratamientos de cáncer. Todo esto sumado a los 29 brazos de Amazon que incluyen libros, comida, música, películas, productos hechos a mano, televisión, tablets, su participación en Google, no nos olvidemos de eso. Dos bases de cambio geopolítico y lo que ha cambiado el comportamiento humano. Las nubes y Alexa. Puede ser que muchas de estas marcas no las tengas en la memoria cercana porque no son cercanas a la Argentina. Pero forman parte de una nueva lógica de cómo nos va cambiando el comportamiento y cómo estos mega imperios van influyendo en nuestras vidas más íntimas y privadas. Una de ellas es AWS, Amazon Web Services, la nube. AWS es uno de los depósitos más grandes de la memoria de la humanidad. La vida digital. Es decir, la vida, pese a que algunos quieran seguir separando una cosa de otra. De empresas y de personas, como vos y como yo. El ex agente, hacker, especialista en Internet y gran crítico de la gran protagonista de este siglo que es Internet, escribió en su libro Vigilancia Permanente, me refiero a Edward Snowden, por supuesto, Dijo esto. Eso es bueno, en teoría, pero pagamos un costo. Esas memorias tienen dueño. Y uno de ellos es justamente Jeff Bezos. Hace ya tiempo que la nube es bastante más que un depósito de la World Wide Web, la WWW. Es un inmenso sistema que además de almacenar monumentales bases de datos, posee algoritmos de aprendizajes. Amazon.com creó AWS para permitir a otras empresas disfrutar de la misma infraestructura. Dice Amazon sobre Amazon. Y ahora sigue democratizando las tecnologías, poniéndolas al alcance de todas las empresas. ¿Qué pasa? Es como explica Marta Peirano. Cuanta más información de otros procesa, más aprende el algoritmo de Amazon y más poderoso es. Nuestra información en la nube es el combustible para que Amazon sepa cómo buscarnos más. Y el asunto además es que los estados se encuentran entre los clientes que más necesitan este tipo de almacenamiento. Amazon ganó varios contratos con la agencia geoespacial, la CIA y la NSA de los Estados Unidos para desarrollar un entorno de fusión de Big Data. Dell, que era la empresa tercerizada en la que trabajaba Snowden para la NSA, y HP fueron descartadas como contratistas. Y en su lugar, la agencia firmó con Amazon. El año pasado, el Pentágono canceló un contrato de 10.000 millones de dólares adjudicado a Microsoft frente a Amazon. Lo que generó una tremenda batalla entre estos dos monstruos. En 2019, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos había dejado afuera a la empresa de Bezos. En ese momento, Bezos mantenía un fuerte enfrentamiento con el entonces presidente, Donald Trump. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos está en este momento analizando, bajo la legislación de Antimonopolio, el negocio de computación en la nube de Amazon.com. El contrato, llamado Empresa de Infraestructura Conjunta de Defensa, JDI en inglés, tiene como objetivo sustituir los sistemas de almacenaje propios por los de datos en la nube de gigantes tecnológicos. Hoy, ningún estado está en condiciones de almacenar semejante cantidad de información. Ni siquiera el estado del país más poderoso de la Tierra. Estados Unidos no puede almacenar esa información. Jeff Bezos, sí. Te suena medio aterrador, ¿no? Y sí, es que lo es. También lo es bastante la otra figura, que acá no hay tanto, pero... Me refiero al robot inteligente. A veces es tierno cuando escuchamos a alguien preguntarse qué nos deparará la era de la inteligencia artificial. Como si estuviéramos hablando de algo a pasar en el futuro. El futuro llegó hace rato y tiene nombre de mujer. Alexa, en este caso. Desde 2015, las navidades son el fuerte de Alexa. El primer dispositivo fue uno cilíndrico, Echo se llamaba, un altavoz, cuyo éxito fue tal que Apple, Facebook y Google lanzaron sus versiones propias. El mundo del control por voz se abría camino. Y el cambio que se generó fue similar a la migración de las PC a los dispositivos móviles. No le fue mal, el 25% de los hogares de Estados Unidos tienen al menos un dispositivo Alexa. Pero si bien habían generado el cambio cultural, los usos de Alexa no se expandieron. Solo quedó en la reproducción de música y la configuración de los temporizadores de cocina o luces o cosas así. Uno de los inconvenientes con Alexa fue la vulneración de la privacidad. Se supo que Amazon revisa fragmentos de audio para mejorar el software y hubo incidentes de reenvío de audios a contactos. Pero no ha sido por eso que las ventas no explotaron. El público no encontró en Alexa una necesidad. Sin embargo, la empresa, lejos de detenerse, acepta que por un tiempo solo crecerá un 1.2% anual. Y sigue apostando a la tecnología por voz, en la que son pioneros. Como la mayoría de las tecnologías dicen, se necesita tiempo para marinar. Dentro de 5 o 10 años la gente usará Alexa para mucho más que estas tres cosas. Así es que Amazon mantiene a los 10.000 trabajadores que trabajan solo en Alexa y mantendrá la inversión. Porque aquí también se aplica la máxima de Ferrer. No importa tanto el dinero, sino el poder. Los trabajadores son el sujeto más invisibilizado del mundo tech. De hecho, había una certeza. Silicon Valley iba a jubilar a los sindicatos. Sin embargo, en la chic economy, las reconfiguraciones del mundo laboral encendieron la mecha en las start-up, Uber, Globo, Google y por supuesto Amazon. Y tuvieron sus conflictos y sus consecuentes intentos de sindicalización que ahora acaban de ganar un primer paso. El control de los algoritmos en el ámbito laboral fue el principal foco de problemas en Amazon. Entre 2017 y 2018 hubo varios despidos en una de las plantas de la empresa debido a lo que indicaba el software de productividad. Así decía el documento que inició la denuncia. El conflicto se extendió, pero las pésimas condiciones de trabajo y la arenga de Joe Biden acerca de que los trabajadores deberían tener la posibilidad de afiliarse a un sindicato no han sido del todo suficientes, salvo en algunos pequeños casos como este que nos acabamos de enterar estas semanas. En la planta de Besmesser, de hecho, en Alabama se votó y solo 738 trabajadores lo hicieron a favor de agremiarse. Es de a poco, ojalá crezca. Pese a perder la votación, el impacto de lo ocurrido en esa planta se extendió al punto de lograrlo hoy. Pero además, en el momento en que se votaba en los Estados Unidos, Alemania, Italia y el Reino Unido hicieron huelgas en solidaridad con los trabajadores de Amazon. Este Godzilla es hoy un laboratorio de prueba de lo que sucederá con los regímenes laborales en el futuro, además de todo lo que tiene que ver con los comportamientos tech en nuestras vidas. Y más allá de los almacenes de Amazon, porque con las tech no se trata solo de dinero, es una disputa por los comportamientos de la humanidad toda. Franco Gauna, edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.